A mi Cuba la bella Que estremeció a las tres carabellas A vernos un vestido del siglo XIX y salir caminando con un sombrerito y a pasear Estamos señores, señoras, queridísimos todos En el bellísimo Trinidad que es la capital de Santi Espíritu La provincia como tal es Santi Espíritu Pero la capital de esta es Trinidad Y Trinidad es no solo un patrimonio cultural Hablar de Trinidad en Cuba es como hablar de la zona arqueológica aquí en lo que es Mérida Porque es la historia contada piedra sobre piedra Y para esto lo vamos a estar contando, hablando, disfrutando Pero siempre en compañía de nuestros maravillosos amigos, hermanos, trío Cali Y si ellos nos aplauden, las ponemos nosotros Pues iba para Visitar, dice que visitar Trinidad es una ciudad detenida en el tiempo Así es Literal De hecho muchas películas, muchas series Novelas Novelas se graban Porque es que es, ¿te parece que estás en el 1800? Estás caminando sobre los adoquines Los adoquines Los adoquines reales de la época Los quitrines Los quitrines De caballo De caballo Son los 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 caricoches Las volantas aquí, no sé cómo le dicen caricoches No sé cómo le llaman acá las volantas Lo que hay en el centro aquí, en el centro de Mérida Hay mucho Las calezas Exactamente Nosotros decimos quitrines Ciudad de tríos Famosa Famosísima por los tríos, por la música Riquísima en cuanto a cultura Yo fui a Trinidad en una ocasión hace muchísimo tiempo Y realmente pensé que lo que es la zona arqueológica La zona colonial era mucho más grande Y no, es realmente una zona como de aquella época Zona para una población pequeña Pero con casas que parecen castillos Con la catedral Siempre entras y respira la energía de la época Y no le estoy mintiendo Lo único que faltaría en esta ciudad Es que nos disfracemos con el vestuario de la época Y como decía José Es un lugar que se presta Para cualquier telenovela histórica Para cualquier película O sea, aquí se debe grabar todo lo que sea A partir del siglo XVIII, siglo XIX Nada actual Porque no se presta para nada de la actualidad Creo que más recuerdo la película Cecilia Cecilia Valdés Se grabó Cecilia Valdés Y Manolaria Y Villaverde O sea, la obra es de Cirilo Villaverde De Cirilo Pero en la película que se hizo Por la actriz Bueno, no recuerdo Y Manolaria es el español Maravillosa ¿Se acuerdan ustedes de Sol de Bateri? Sí ¿Se grabó acá? Igual Ah, mira, eso no lo sabía Precisamente esto es una zona azucarera Muchísimos ingenios azucareros Y también esta zona de ingenios es patrimonio Es aquí donde inicia la gran explotación del azúcar en Cuba Es donde empieza a verse el dinero que sale del azúcar Pero no solo es zona azucarera No solo es historia Es una ciudad muy completa Hablamos desde que las aves más pequeñitas El zunzuncito El zunzuncito Que aquí le dicen colibrí Pero el de nosotros es más pequeño Es más pequeño Es muy endémico de Cuba Las cotorras Los pericos Todo esto abunda aquí Hasta los pinos No solo en Pinar del Río Sino aquí también hay una especie de pino Que se le llama pino macho No sé por qué nos digo eso Es el pino macho No lo sé Pero ahí, señores Está el pino macho Hay que revisar el pino macho Bueno, debe tener alguna característica específica Yo no sé ¿Qué tienen? Ciudad de Tríos Ciudad de Tríos Bueno, queremos comenzar con un tema Vamos a hacerte un tema Hoy lo siento así medio cansado Porque estamos melancólicos ¿Por qué? Porque es una ciudad maravillosa, romántica Mira que les dije Y ya miren cómo está cayendo la tarde Mira que les dije Que la tarde los pone tristes Se los dije Y ustedes no me hicieron Y la canción más Dije Vamos a grabar en la mañana, caballero Anda andando en la tardecita Que el fresquito Caballero Que el solecito Ahora miren cómo está Hay medios tristes Arriba cantando Pero con energía Este tema Lo hizo Un gran compositor cubano Manuel Corona Se titula Longina Y esta regla Lo hicimos hace unos años ya Es una oda A la mujer Pero en este momento Queremos dedicarlo especial A esta ciudad maravillosa De los tres Se titula Longina Dice así En el lenguaje misterioso De tus ojos Hay un tema que destaca Sensibiliza En las sensuales líneas De tu cuerpo hermoso Las curvas que se admiran Despierta la ilusión Y es la cadencia de tu voz Tan cristalina Tan suave y argentada De ignota idealidad Que impresionado Por todos tus encantos Se conmovió mi lira Y en mí La inspiración Por ese cuerpo Por lado de bellezas Tus ojos soñadores Y tu rostro angelical Por esa boca De concha nacarada Tu mirada imperiosa Y tu andar Señor Te comparo Con una santa diosa Longina seductora Y tu amor Cual flor Primavera Ofrendándote con notas De mi lira Con fibras de mi alma Tu encanto juvenil Ofrendándote con notas de mi lira Con fibras de mi alma Tu encanto juvenil Muy romántico Si te das cuenta La letra, la forma de tratar la letra Y expresarlo El siglo XIX es maravillosa Es una forma de la metáfora De dirigirte a la mujer Hoy en día es diferente ¿Por qué las personas de esa época eran más románticas? No sé, parece que no estaba tan vapuleada La lengua española No tenían tanta tele No tenían tanto cine Cultivaban más lo que era la comunicación La relación La época del romanticismo La época de mucha literatura Mucha tradición Era la educación de la época Claro Quien supiera Quien tuviera el talento para escribir A la María Purísima Se emocionaban Se adentraban Y esas cosas proliferaban O será que la población no era tan grande como es ahora Que ahora la gente tiene que buscar en qué entretenerse Y lo que hacen es irse por todas partes Menos por el romanticismo No, lo que pasa es que mientras las personas tienen más recursos Para distraerse o para divertirse Ya llega a ser como normal o natural Pero ya te dicen la forma de expresar Las letras de hoy Mira lo que acaban ustedes de cantar longina Pura pasión Puro delirio Ahora escuchan una letra Porque tú eres una bruja Antes el hombre se tenía que esmerar A la hora de enamorar O un poema Eso tenía mucho valor Hoy por hoy es más rápido Hoy por hoy te miran Y ya lo oíste todo Un whatsapp Oye mamita Ya Ya escuchaste esa canción Ah, moverme Ah, moverme No No he tenido gusto Ayer ¿A qué es lo que le está pasando? No hemos tenido Con el buen gusto La sensibilidad Yo te digo A ver La forma de hacer la música de esa época Está bien Está Tiene su tiempo Pero es que Todos esos arreglos Y toda esa música Se puede Traer de nuevo Y volverla Redireccionar Y digo yo ¿Me entiendes? Yo creo que la sociedad de esa época Era más exigente En cuanto a En cuanto a la poesía A la música Ahorita hay una libertad Ahorita hay una libertad Tan Tan grande Que no sabemos Si se puede confundir Con libertinaje Pero como que confunde Confunde Sí Bueno, paseamos por Trinidad Hoy se puede dar El caso De que un Buen músico O una buena poesía Quede ahí Y sin embargo Otra que no es tan buena Ni tan brillante Este Que la buena No se entienda No se entienda Y que la común Sí se entienda Y sí se interpreta Y sea exitosa Increíble También el vocabulario De la época Todas esas cosas cambian Paseamos Bueno, claro que sí Hay muchos lugares turísticos En En San Piespirit Riquísimo A ver Si saben Sí, adelante Si saben o no O lo dicen O Hablan Tiempo Mira, nos encanta esto De Siempre he oído hablar De Topes de Collantes Topes de Collantes Maravilloso Que es maravilloso El Cayo Santa María También está Cayo Santa María Cayo Santa María Uno de los tantos cayos En Cuba Sí Maravillosos Maravillosos Allá es de todo Fíjate que San Piespirit Es uno de los lugares Más ricos Ya hablamos de De los centrales Azucareros También tiene Muchísima ganadería También tiene Lo que es café También tiene Lo que es tabaco Tiene una vegetación Abundante Tiene fauna Maravillosa Ya hablamos Además del Sun Suncito Hay una especie De murciélagos Por allá Para quien le tenga Miedo a los vampiros O quienes quieran Vampiros Hay un montón De murciélagos Por allá Pero en el mar Que la vida Es más sabrosa También Muy famoso Por los Ostiones ¿Verdad? Ah mira No sabía que Los Ostiones El caracol blanco Los camarones Todas esas cosas Los Ostiones Dicen que son Muy afrodisiacos Parece que son Entonces los Los espirituanos Señora Pero ustedes Los Ostiones No Caballos Que cosa tan grande Comer Es que yo no soy Muy amante A los maricos A mí me encantan Los maricos Pero los Ostiones Nunca lo roban Pues ahí Los otros Muchísimas Dice que son muy fuertes Aquí todo el día No eso A Estela Solo le das Un traguito así De ron O de tequila Y ya está contenta Todo el día Imagínate Si tú No Dios te salve ¿Dónde hay? Oye Se va a molestar Y no va a querer cantar Una cosa también Muy característica En estos lugares De Oriente Y todo Y del centro Es el puro oriental El puro El puro Un tipo de bebida Es un tipo de bebida Que se fermenta Es como unas hierbas Y te da la sensación Que es como un refresco De materba Ubícate aquí Lo que es la La cebada Ubícate aquí Lo que es la cebada Es algo así parecido Compáralo aquí Por ejemplo Con el refresco De manzanita Con la manzanita Ah yo no me acuerdo De eso La materba Yo nunca probé Yo escuché mucho La materba La materba Pero no recuerdo Haber probado Materba ha sido Una marca De una línea Tú sabes que en Cuba Agarrábamos Los nombres De las líneas El refrigerador Para nosotros Es el frigidaire Es frigidaire Es frigidaire Sí me acuerdo Era según la marca Y Longina Ya vamos por 15 minutos De que platicamos Y platicamos Y yo tengo ganas Vamos a otra mujer Oigan Esperen ¿No se les antoja Ir a Trinidad Vestirnos Así tipo Sol de Bate Y Se ve que ya Se ve que ella Tiene como de sus dotes Histriónicas A mí no se me antoja Esa disfrazadera Qué rico Caminar por esos adocos Te lo digo Yo los conozco Los vi solo una vez Pero es algo que no Bueno Pero si vamos a ir Vamos a ir en invierno ¿Ven? Porque imagínate Con todo ese traje Con todo ese traje Y todas esas cosas Que se ponían En pleno En julio A voto No En invierno No se ve con la sombrillita No importa Es solo para Para Ok Se canta mucho En Cuba Bueno por supuesto En los tríos Como en la ciudad De los tríos Se canta mucho Le canta mucho A la mujer Y esta canción Está hecha A una mujer Dicen Que a la virgen De Guadalupe Pero me parece Que era más Fue hecha Por un cubano Aquí en México A una tal Lupe Muchos dicen Que es la virgen Pero yo creo Que es una mujer Vamos a ver Y dice así Yo me voy De tu tierra Mexicana Bonita Onda Dosa Y gentil Y lo hago Emocionado Sin ella Dejarás Un pedazo De mí Yo me voy Linda Lupe Y me llevo Conmigo Un rayito De luz Que me dieron Con tus ojos Virgen Guadalupana La tarde En que te vi Colombrino Sin nido Era yo En el camino Cuando te conocí Me abriste tu pecho Con amor bien sentido Yo me animé En ti Y ahora Que el día lejos Para el deber cumplir Que mi tierra Me llamará A vencer O a morir No me olvides Lupita Acuérdate Acuérdate De mí No me olvides Lupita Acuérdate de mí No me olvides De repente de tradiciones. Se destaca la alfarería, los tejidos. Dentro de los tejidos tengo algo curiosísimo, ¿no? Porque ya ven que hay como un debate que si esta prenda de vestir es de acá o es de allá. Y hoy sí les puedo decir que es de allá. ¿Por qué? Porque empezó llamándose la yayavera. Y formó ya después lo que es la original guayabera. Bien tradicional de allá. ¿Sabe por qué era guayabera? ¿No sabe la historia? Por las bolsas de abajo era para guardar guayabas. Te estoy diciendo que toda esa zona, de toda esa zona por ahí, cuando tú sales de La Habana con destino que me voy, tienes que conocer. Todo lo que hemos paseado. La carretera central, ¿no? La carretera central. Y lo que hay junto a la carretera central son guayabales y más guayabales. Y naranjales también. Y naranjales. Y del otro lado se ven vegas de tabaco. Se ve esto así como que cafetales. Ese es todo el recorrido. El recorrido. Pero las guayabas. Ya habíamos dicho algo de hoy. Una guayaba que parece manzana. Inmenso. Que no he encontrado acá. ¿Tú sabes que tanto tiempo acá hay? No. De ese tamaño o no. De las pequeñitas. Chiquiticas amarillitas. Si decíamos que Bejucal, la famosa charanga de Bejucal. Si las famosas charangas de Bejucal, Bejucal pertenece a lo que ya hablamos de La Habana. De La Habana. Esas son famosas y la gente fiestera. Si decimos que la parte oriental de Cuba es fiestera y con goceras. Sonciado. Hay que destacar que en lo que es Antispíritu en Trinidad, las fiestas van de un día al otro. ¿Sí saben? Por ejemplo, la Candelaria que es del 2 de febrero. De febrero. Pero el 3 de febrero es la fiesta a San Blas. Wow. Sí, a San Blas. Después, la Cruz de Mayo que esta se celebra en las comunidades de San Pedro. Pero bueno, son tremendos fiestongos también donde hay ventas de cosas. Todo esto son a los alrededores entre Trinidad y sus pueblos adyacentes. Los carnavales de San Juan. Pero esto va así de una fecha tras la otra. Tras la otra. Sí, que es muy fiestero. El 30 de Mayo hay una fiesta que es muy parecida con el Halloween, pero muy característico. Y lo importante de todas estas fiestas es que se conserva el concepto colonial. O sea, las fiestas, los disfraces. Hay fiestas que son para las selecciones de reinas. O sea, ahí estamos hablando que se pinta Trinidad con el siglo XIX. Se pinta. Es lo que decíamos, los disfraces. Ah, porque es tradicional. El negrito con su... No, colonial. Exactamente. Los quitrines. Todo. Para los festejos, las celebraciones, este tipo de fiestas. Todo a la antigua. Pero es una fecha tras la otra. Para el 17 de diciembre, que nosotros creíamos que el San Lázaro se festejaba, si en todo el país, como decir, aquí en la Guadalupén, allá el San Lázaro, que igual es muy milagroso, que la gente desfila. Son muy devotos. Sí. Encadenados. Yo creo que en toda Cuba. Sí, en toda Cuba. Bueno. Pero se van muchos para lo que es el rincón, allá en La Habana. La iglesia que está junto a los puestos. La almita de la casa. Y aquí en Trinidad es donde se... Primero está por allá. En primer lugar, la magnitud de gente que visita. Y después está en Trinidad. Ah, y después en Trinidad. No sabías eso. Las procesiones, bailes, por todo. En Trinidad. La iglesia, por supuesto, es... De hecho, la población es muy católica. Sí, pero el patrón de la iglesia, me decías ahorita, que era la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad. Claro, pues, santo espíritu. Santo espíritu. Hay... Son muy devotos a San Juan. San Juan. San Juan Apóstol. Sí. San Juan Evangelista. Es que es una ciudad que desde que tú entras, está respirando colonia. O sea, colonia no es el perfume, sino colonia de la época. No, porque... Eso es otra de los cubanismos. Colonia por una marca de... A todo lo que sea perfume le decimos colonia. Y te echaste colonia, hija. Tu mamá te decía, te echaste colonia, hija. No, es la colonia. Y vos daba en la colonia. No te vayas a la escuela sin tu colonia. Sin tu colonia. Papi, te afeitaste, te pusiste la colonia. Sí, todas las cosas. Nos quedan casi seis minutos, siete minutos. Yo quisiera decir antes de que se acabe el programa, que dentro de los artistas más reconocidos de Santísima Trinidad, hay que destacar a Amelia Peláez, que es una pintora súper famosa. Artista plástica. Buenísima. Muy buena y muy reconocida por su obra. Amelia Peláez. Él creo que se dedicaba al... Me tocó a mí lo que te pasaba a ti. Yo creí que era de La Habana. Sí, pero pasa... Bueno, lo hemos hablado. Los artistas... Es que casi todo el mundo va para La Habana. ¿Va para La Habana? La Habana es La Habana. ¿Y lo demás? ¿Y lo demás? No, 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 ya no. Ya lo dijiste. Además son áreas velas. No, pero qué áreas velas. No, pero qué áreas velas. De ahí salimos nosotros. Ella no. Pero qué áreas verde. Si estaba checando yo aquí, yo no sabía que en Santiespíritu era la mayor ola de cotorras y pericos de Cuba. No me digas. Yo pensé que estaban en la isla de la juventud. No. En la isla de ahí también. Cotorras y pericos. Incluso también hay hasta la vegetación es megamente variada, hasta el eucalipto. ¿Verdad? Desde las hierbas más raras que decía Orlandito para hacerlo... El prudu, refresco, las bebidas. Hasta los árboles... Bueno, el pino macho. ¿Qué iba a saber yo que me llamaba el pino macho? Pero no hay pino hembra. Es pino macho nada más. Está usado mucha... Es un poco... El pino macho. ¿Por qué será ese? Es un poco machista eso. Un poco macho nada más. Y nosotras que no tenemos pino. Se nos acaba el tiempo. Se nos acaba el tiempo. Ya casi llega la noche oscura y salen las estrellas. Pero mientras tanto las estrellas que están compartiendo con nosotros son... José Félix, Estelita y el maravilloso Orlando. Que tiene una cantidad de enamoradas. Hasta España. Ya me lo oye. El flaquito. El flaquito. El flaquito de oro. El chavarrito de oro. El flaquito. Me gusta el flaquito. Yo quiero... Me gusta, yo he golebrado. No, señores. El flaquito es un día que... Ya le digo que mira, este hombre va a explotar. Se canta rojo. Vamos a cantar. Pues a cantar. Pero de que quieren el flaquito lo quieren. Acorda que estoy disponible. Estoy soltero. Oye, nos vamos a la luma. Dale. A ver si me desestreso. No, no, no. No, no. Sonrita la rosa. Mamá, yo quiero saber que dónde son los cantantes. Que los encuentro galantes Y los quiero conocer Con sus robas fascinantes Que me los quiero aprender ¿De dónde serán? Ay mamá Serán de Santiago Serán de La Habana ¿Cómo fue? Quieras soberanas Son de la luna Cantan en llano Ya verán Mamá, yo son de la luna Mamá, yo cantan en llano Mamá, yo son de la luna Mamá, yo cantan en llano Son de la luna Cantan en llano Ay mamá Son de la luna ¿Cómo fue? Cantan en llano Que los son, son, son De la luna Que los son de Villano Que los son de la luna ¿De dónde serán? ¿De dónde serán? Ay mamá Serán de Santiago Serán de La Habana Serán soberanas Son de la luna Cantan en llano Ya verán Mamá, mamá, yo son de la luna Mamá, yo cantan en llano Mamá, yo son de la luna Mamá, yo cantan en llano Y dice así Son de la luna Cantan en llano Ay, dice nueve Son de la luna Cantan en llano ¿Cómo fue? Que los son de la luna 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 Dice el Orlando Son de la luna Son, son, son Son, son, son De la luna Yo me voy a la luna Yo me voy a la luna Que levanten la luna Que te llenan quizás Caballeros, se nos acaba el tiempo Este tiempo majestuoso Que disfrutamos cada semana Con nuestros amiguísimos De Cali No, eso no es yo Para ustedes No tienen energía Eso no es yo Con nuestros amiguísimos Hasta la próxima Que aquí ya van a salir La luna Y las estrellas De ustedes Que los vayan a visitar Ya te digo Bueno, que tengan buena noche Para todos Amense Quieran Se disfruten Empezamos romántico Y terminamos arriba Tira, tira, tira Seguimos ¿Cómo? Son, son, son Ahí nada Son de la luna Son de la luna Son de la luna Cántele ya no Son, 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 son De la luna Son, son, son Son, son, son De la luna Son, son, son Son, son, son Son, son, son Digo bajo Son, son, son De la luna Son, son, son A mi Cuba la bella Es el mundo la más linda estrella Es el diamante que cayó del cielo Y que una diosa cuida con su velo Es la tierra nacida La que la mía se vio florecida La que por un motivo su belleza Que estremeció a las tres carabelas Y que una deosa cuida con su bella Son, 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 son Gracias.